Los grandes problemas de todo negociador es creer que para negociar tenemos que siempre y únicamente ser cooperativos. Que el ganar-ganar significa que nosotros vayamos y cooperemos y ayudemos y estemos siempre ayudando. Sin darnos cuenta que en algún momento de la negociación necesitamos ser competitivos. Necesitamos saber pedir lo que nos corresponde. Saber pedir lo que le corresponde a mi empresa, saber reclamar esa parte. Si no solucionas este tema, vas a tener siempre resultados más bajos de lo normal. Vas a estar siempre por lo menos un 7 a un 35% debajo de lo que te mereces. Déjame te cuente una historia de acá de un hospital, acá en Pensilvania, en Pittsburgh, Pensilvania. Donde las negociaciones con los beneficios de los distintos médicos, estaba armada en base a los años de residencia, el trabajo que estaban haciendo. Está como todo estipulado. Bueno, los médicos que no negociaron la parte financiera, la parte de dinero, entonces todo el paquete estaba bien. Pero los que no negociaron ya la parte de dinero, cuánto dinero, ellos entran en una desventaja enorme. ¿Por qué? Porque al no negociar eso, suponete que te ofrecen 100 mil, pero dicen, no, 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 yo quiero 110 mil, 120 mil. Como principiante, médico principiante, recién salido, que ellos necesitan esos 7 mil, 10 mil dólares extra. ¿Para qué? Para poder pagar los costos de los loans, ¿no? De todos los préstamos. Entonces, ahí se ve que los médicos que pidieron, que se molestaron en decir, no, no, yo quisiera que negocien esa parte, tienen un 7 a un 14% más. Y eso, cuando termina la residencia, eso les afecta porque durante la residencia, estaban a un nivel de salario que a ellos les convenía ir y tratar de buscar trabajos en otros estados, en vez de quedarse en el mismo sistema. Entonces, siempre tenés que hacer. Yo sé que muchas veces parece imposible, parece difícil este tema, pero déjame que comparta con vos. Quiero compartir este libro, ¿no es cierto?, donde, que nos habla menos, pero nos da técnicas que te van a ayudar muchísimo a cómo podemos trabajar en este tema. ¿Trabajar para qué? Para que ese estilo competitivo versus estilo colaborativo sepamos cómo trabajarlo, cómo unirnos en eso. Pon el ejemplo, vos tenés ahí la parte competitiva que se genera cómo, justamente con el ejemplo que vimos, con el tema del dinero. Los participantes rara vez se preocupan por la relación, pero eso no siempre es cierto. Tenemos que ser más flexibles y pensar en esto. Cuando llega el momento de hablar de dinero, sí, es un tema un poco difícil para ambos, pero tenemos que hacerle frente. ¿No es cierto?, tenemos que ver, tenemos que ver y tenemos que trabajar en eso. Por otro lado, la parte colaborativa, ¿no es cierto?, es algo mucho más integral. No estoy, dame esto, te doy esto, dame el otro, no estoy en ese pequeño, pero estoy en una forma más cooperativa. Entonces, mi consejo siempre empieza por la parte cooperativa. Una vez que se entendieron en eso, entonces ahí sí podés avanzar en otra parte. Yo te recomendaría esto, que tenés que parecer una persona influyente. Tenés que tratar de influenciar, persuadir, y eso es clave al principio de toda negociación. Muchos creen que yo no tengo la necesidad de influenciar, que lo que yo crea va a estar bien, lo que yo tenga va a estar bien, y eso es lo que yo tengo. Pero no es tan así. En la negociación, la percepción del otro en cuanto al poder, a la influencia, a los datos que estoy poniendo, a cómo estoy trabajando, dice muchísimo. Te recomiendo que trates de mostrar todo poder que tengas, toda leverage, como se dice acá, leverage es como apalancamiento que tengas, utilízalo. No dejes de utilizarlo porque te va a costar, te va a salir más caro. Entonces, es como que el que parece más poderoso siempre tiene un handicap mayor. Entonces, ahí es donde te aconsejo. Empezá cooperando, mostrate firme, mostrate seguro, utiliza esas partes de poder, utilízalas, utilízalas, ¿no? Eso te va a ayudar como, acá lo dice muy bien, superá esa ansiedad y ese miedo para poderte verte mejor. Este es uno de los mejores consejos que te puedo dar. Mostrar confianza, mostrar otras opciones. Cuidado con el tema del tiempo, el tiempo es un elemento clave que tenemos que utilizarlo. Y acá, mira, vos fíjate ese punto, adquirir conocimientos. La adquisición de conocimientos te da poder, ¿no? Entonces, acordate siempre de esa adquisición. Entonces, si vos querés tener poder, si vos querés influenciar, adquirí eso, ¿no es cierto? Adquirís más, hacé preguntas, hacé preguntas abiertas, buscá cuáles son los puntos, hacé tu preparación, ¿no? Siempre te digo, esta hoja la podés bajar acá en el Instituto de Negociación, acá abajo, ¿no es cierto? Que te va a ayudar muchísimo a estar preparado, ¿no? Porque tenemos que estar preparados, necesitamos darnos cuenta que esa adquisición de conocimiento es lo que más te va a ayudar. Acordate, suscríbete acá debajo. Vas a tener, no solo todos los días, un email, pero te va a ayudar esto. La gente que negocia mejor son mejores líderes. Tenemos que hacerlo esto por mejorar nuestro liderazgo. Y el otro punto, el otro consejo que te quería dar es esto. Construir relaciones sólidas, siempre. Buscá aumentar la simpatía. Y esto parece un poco cómico, pero es la verdad. Mucha gente, el experto Robert Cialdini, que acá en este canal, en el canal de YouTube, tenés varios videos de Robert Cialdini, fantástico, de los expertos. Dice, puedes aprovechar la simpatía para aumentar tus poderes de persuasión. Siempre tenemos que buscar eso. Buscar la simpatía, buscar que la persona realmente conecte con nosotros. Eso vale muchísimo. Que la persona se aline a like it. Que la persona le guste y se sienta cómodo con vos. Y para eso, en el libro, muestra varias preguntas que quiero compartir contigo. Para evaluar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar siempre. Bueno, acá están los intereses de ellos. Acá están. En mi libro, en Nunca temas negociar. En mi libro, yo te explico bien cómo vamos trabajando, cómo vamos llevando. Lo pueden conseguir en Amazon, en cualquier casa de Amazon. ¿Cómo vamos trabajando para qué? Para identificar cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades. ¿Qué es lo que está en juego? Es importantísimo entender qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que pasa si no lo consigo? ¿Qué pasa si lo consigo? Entonces, todo esto nos va afectando y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar como partes interesadas de hacer eso. Integrarnos con la contraparte para que se sienta cómodo. De nuevo, con la parte de simpatía, ayudarlo. Ayudar a que ambos estemos cómodos. Pero vos fíjate, toma nota de esto. Evalúa los intereses de la otra parte. Pero también evalúa los tuyos. Evalúa y trabaja en esto. Y también evalúa el apalancamiento que tenés. ¿Qué poder tenés en la negociación? ¿Cómo podemos obtener mejor? Por ejemplo, vos me has escuchado a mí hablar del BATNA. Que puedes ver videos acá en este canal del BATNA. El BATNA te da mayor posibilidad de obtener poder en la negociación. El BATNA viene del método de Harvard. El método de Harvard son los siete elementos. Uno de los siete elementos es el BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Entonces, esa es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Ya fue negociado. Entonces, ¿cuál es mi mejor alternativa? Eso te va a dar poder. Acordate, no te olvides. No dejes que nadie te saque de esto. Si vos querés tener mayor poder, prepará. Busca una alternativa. Mirá los videos con ejemplos de alternativas. Prepárate. Para prepararte, como siempre te insisto, para prepararte, busca esta hojita. En esta hojita te vas a poder preparar. Y es fundamental que siempre estés preparado o preparada. Eso te va a dar poder en la negociación porque uno se prepara, uno busca el BATNA y en base a eso uno va a poder sentirse más cómodo. En toda negociación siempre vas a necesitar cooperar, pero también competir. Es una gran mentira que no, no, yo soy comprador. No. Las dos partes son muy importantes. Nunca te olvides de eso. La preparación. La preparación te va a dar la posibilidad de escuchar mejor. De ayudar a la otra persona a que él te comprenda, a que él te entienda. Te quiero dar, para que no te olvides, bajá el libro. Este libro lo podés comprar en Amazon. Lo podés conseguir. Te va a ayudar muchísimo. Y el libro no solo te lo recomiendo, sino que tenés más de 800 videos en YouTube donde explico distintas posiciones, distintas formas, distintos intereses. Cómo trabajar para ser un mejor líder. La negociación, la persuasión, la influencia es para que seamos mejores líderes. Así que te invito a que vayamos ya mismo a ver otro video sobre el método de Harvard. Método de Harvard, estos siete elementos te van a ayudar. No solo el BATNA es bueno, pero si no, quiero que veas cómo las opciones, la comunicación, las relaciones te van a ayudar a generar mejores acuerdos. Vamos ya mismo a ver otro video de los siete elementos del método de Harvard.